Ya lo sé, que tú te vas, que quizá lo volverás. Y muy triste soy será, mis mañanas y demás, hasta cuando volverás. A mis brazos no lo sé, será una herida, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Abrázame, mi amor, el amor que la noche fría. Abrázame, mi amor, mi amor de vida. No quiero traicionarte. Seamos como amantes. No quiero traicionarte. No quiero traicionarte. No quiero traicionarte. No quiero traicionarte. Saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía. Y comenzar de nuevo. Aquel amor es bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. No quiero traicionarte. 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 No quiero traicionarte.